... Estamos a comienzo de temporada y aunque no estoy en plena forma todavía, con voluntad, el apoyo de mis compañeros y la fortuna, he podido conseguir esta victoria. Y después, un poco de fortuna, puede venir una victoria como esta. Y tras la repetición de ese sprint, las opiniones del protagonista del día. Tal vez ese pinchazo que has tenido justo a la entrada de Alcaudete ha sido también fundamental, ¿no? Bueno, yo pretendía coronar el puerto, ¿no? Porque luego ya, si hay un poco de incertidumbre en el pelotón, pues podía aprovecharme, pero tuve la más fortuna de que se me partiese un radio y tuve cambios de rueda. Con las imágenes del podio, digamos que Giuseppe Saroni, de nacionalidad italiana, miembro del equipo del Tongo, con una edad de 30 años y una altura de 170 centímetros y un peso de 68 kilos, es uno de los grandes corredores del pelotón internacional. La etapa la ha ganado en 4 horas, 30 minutos y 3 segundos, delante de Berivan Bravan y de Lucas Gelfi. En la montaña, el mejor es Renato Piccolo, delante de Miguel Indulain y de Paulo Rósola. En la general, Edwin Van Hoidon, con 8 horas, 38 minutos y 55 segundos, delante de Miguel Indulain y Ejirio Blanco Villar, ambos con el mismo tiempo. Mañana se corre la tercera etapa en línea, entre Granada y Roquetas, con un total de 193 kilómetros 900 metros. El perfil de la etapa incluye el puerto del Lobo, de primera categoría, que se subirá en el kilómetro 9800 y el puerto de la Mora, de segunda categoría, en el 21200. Las metas volantes en Guadix y Abla y el spin especial en Alcudia de Guadix. Jaén, que vivió el final de una etapa de una...